Si has llegado a pensar que el albaricoque y el melocotón son lo mismo, no te pierdas lo que tenemos para ti, ya que en este video te explicaremos sus diferencias y sus posibles usos culinarios. Dentro del amplio espectro de las frutas nos podemos encontrar con algunas que forman parte de la misma familia y que compartan una serie de características en común. Un caso bastante típico es el albaricoque y el melocotón. Ambos alimentos tienen semejanzas, pero también diferencias. No te preocupes, porque te lo vamos a explicar. Pero antes de comenzar hay que recalcar la importancia de consumir fruta de manera habitual. Estos alimentos cuentan con antioxidantes en su composición, capaces de prevenir el desarrollo de las patologías complejas. Su ingesta regular se asocia con un retraso en el envejecimiento y con un mejor estado de salud. A continuación veremos las principales características del albaricoque. El albaricoque es una fruta que destaca por su contenido en vitamina A, nutriente que ha demostrado ser esencial para mantener una buena función ocular. Se trata de un alimento que se puede consumir fresco entre los meses de mayo y agosto. Además de su sabor dulce, se caracteriza también por la presencia en su interior de compuestos antioxidantes como los taninos. Cuenta también por otro lado con carbohidratos, fibra y micronutrientes como el hierro, el potasio y el calcio. Ahora veremos las principales características del melocotón. El melocotón, a pesar de ser también una fruta de temporada estival, cuenta con un sabor semiácido como la fresa. Es más pequeño que el albaricoque y su parte exterior es más rugosa. Lo más recomendable es consumir esta fruta fresca y cruda. Este alimento destaca por su contenido en vitamina C, siendo este un nutriente esencial para estimular la síntesis de colágeno, según una investigación publicada en la revista ortopédica de medicina deportiva. Es necesario que recuerdes que esta proteína es la más abundante en el cuerpo humano y la responsable de la elasticidad de los músculos y de los tendones. A pesar de su sabor dulce, el melocotón presenta un contenido en carbohidratos bastante alto, así como destaca también por la presencia de fibra en su interior. Esta sustancia ha demostrado ser esencial para evitar el estreñimiento y las dolencias de tipo gastrointestinal. Del mismo modo que el albaricoque también contiene beta-carotenos, capaces de sufrir una transformación en vitamina A. Gracias a la presencia de estos nutrientes, es posible afirmar que los melocotones y los albaricoques tienen un poder antioxidante que puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar patologías de carácter complejo y crónico, enlenteciendo así el envejecimiento natural de las células. A continuación veremos los usos culinarios del albaricoque y del melocotón. Aunque la recomendación es consumir ambas frutas frescas al natural, es posible elaborar diferentes preparaciones culinarias con ellas. Entre dichas preparaciones en primer lugar se encuentran las mermeladas. Dichas mermeladas suponen una excelente forma de conservar dichas frutas, ya que se elimina la oxidación y el riesgo microbiológico en ellas gracias a la adición del azúcar. Sin embargo, se trata de un producto que no se puede consumir con asiduidad debido a su impacto sobre la salud metabólica. También es posible elaborar batidos y smoothies con ambas frutas, eligiendo el albaricoque si se pretende lograr un sabor más dulce, y el melocotón si el objetivo es gozar de un toque ácido. Incluso con el melocotón se puede elaborar un postre tradicional conocido como orejones. Para fabricar dichos orejones, es necesario desecar trozos de la fruta, aunque con este método se pierdan algunos nutrientes presentes en su pulpa. También es posible incluir el melocotón en ciertas recetas saladas. Al aportar toques ácidos a diferencia del albaricoque, se pueden elaborar salsas con dicha fruta que maridan adecuadamente con algunos tipos de carne. Si bien los albaricoques son casi todos iguales, es posible encontrar diferentes variedades de melocotón dependiendo del color de su carne. De este modo se puede diferenciar en aquellas de pulpa amarilla, de pulpa blanca y de tipo pavia. Mientras que las dos primeras se caracterizan por una pulpa blanda que se desprende fácilmente del hueso, la última tiene una pulpa dura que cuesta más arrancar. Dependiendo de la zona geográfica, será más habitual encontrar una u otra variedad, ya que las condiciones climatológicas necesarias para su cultivo son diferentes. En fin, el melocotón y el albaricoque son dos frutas de la misma familia que comparten varias características en común, aunque también hay ciertas diferencias. Sea como fuere, cabe destacar lo beneficioso que resulta incluirlo en una dieta habitual, ya que posee nutrientes esenciales para garantizar un adecuado estado de salud. Si vas a preparar recetas dulces, una gran opción es que te decantes por el albaricoque. A la hora de introducirlo en un plato salado, opta por el melocotón. A pesar de esto, una de las mejores opciones resulta siempre consumir los frescos y al natural durante los periodos estivales. De este modo será posible aprovechar todos sus sabores y sus nutrientes esenciales para el organismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!